Hola a todos, mi nombre es Cesar Ovidio Álvarez, pintor y escultor colombiano, quiero invitarlos al lugar donde tengo mi inspiración, a mi nido, de pasiones, de todo mi color, de todas estas maravillosas obras en las cuales ando trabajando y a explicarles el porqué de esta obra. Bueno, ya estamos acá, quería mostrarles el lugar donde nacen todas mis ideas, el lugar más bonito de mi casa, el que más quiero, porque es donde yo vengo y produzco y juego con colores y mis ideas surgen. También quiero mostrarles esta obra que es una obra muy representativa con la cual representé a Antioquia, Colombia, toda mi tierra, a Revolución Taipei en el año 2015. Bueno, esta obra viene de un proceso de una cantidad de trabajos que estuve haciendo yo realizando en años del 2012, 13 y 14, entre ellas esta que es un hombre de silletera, con la cual participé en el 2014 en un concurso a Revolución Taipei en Taiwán y tuve la fortuna de ser seleccionado para el 2015, en el cual viajé a Taipei con esta obra representando a Río Negro, a Antioquia, a mi país Colombia y a todo el pueblo colombiano con gran orgullo. Y para contarles que fue de gran agrado por la cultura que nosotros tenemos, de las flores, de las silleteras, de todo este proceso que se ha venido realizando en Colombia durante tantos años. Y vuelvo y les digo con gran orgullo, tuve la posibilidad de participar en tan magno evento en el que participaron más de 4.033 obras a nivel mundial, seleccionaron 72 artistas a nivel del mundo y bueno, yo estuve incluido de uno de ellos y fui el único colombiano que estuvo representando. El significado es algo muy, muy emocionante porque es trascender fronteras, conocer otros continentes y es un producto de muchos, muchos años de lucha porque pues realmente yo vengo pintando desde la edad de muy niño y bueno, profesionalmente lo vengo haciendo hace muchos años y es un proceso, no es fácil trascender y recorrer el mundo del arte es muy difícil, hay mucha gente, se encuentran con personas de mucho talento, gente excelente y bueno, y saber que se pudo llegar con esta obra y que esta obra me llevó a Taiwán fue una emoción inmensa. Bueno, tuve la oportunidad de ser invitado a través del Consulado General de Colombia en Nueva York al lanzamiento del libro que el Maestro Botero estaba lanzando para estos días y yo había visto la entrevista de él donde él decía que no le gustaban los regalos, entonces yo pues me atreví a llevarle una de las copias, siempre hago copias de las obras más representativas mías, entonces le llevé esta copiecita, le dije maestro, ¿cuál le parece que yo soy del pueblo donde usted está viviendo, el vida en Río Negro? Le dije ¿a usted le molesta que yo le haga un regalo? Le dije no, claro, cuando ve la obra ve que es una silletera, que él es de Medellín, entonces me dice hombre pues claro, tomemos la foto, tomemos la foto, eso está muy chévere, muchas gracias, es una conversación muy cortica porque el hombre es un tipo pues muy ocupado, hubo mucha gente el día del lanzamiento del libro, pero es un gran personaje, un ejemplo a seguir, un tipo muy querido. Bueno, te cuento, esta obra se llama Gracias, le puse este nombre porque simplemente es un nombre simple y hermoso porque es una niña que le da un beso a su madre en ese mismo sentido, de darle las gracias, ¿por qué? Pues me imagino que por darle la vida, por ser la madre, por todo lo que la madre representa para nosotros. Es una obra que viene de un proceso de muchas que vos vas a poder observar de unos temas que yo estoy trabajando ahora, que son lúdicos de juegos que nosotros ya no vemos y me he venido desviando un poquito haciendo estos temas también que representan como un poquito de afecto y cariño, trayendo más como amor y como acercando más a las personas a tener más afecto por la familia y todo eso. Entonces, de las obras que envié yo para participar nuevamente en Taipei, el año pasado, tuve la fortuna de que esta obra pasara, ya la envié, esta es una copia de algunas que hago para venderlas un poco más económicas y más asequibles a la gente. La obra ya la envié, la obra ya está en Taipei desde el 10 de enero, ya está participando a nivel de la isla, pues ahí en varias ciudades, en varias galerías. El evento es en abril, el evento principal, que es nuevamente pues a Revolución Taipei. Entonces la obra ya está allá y estamos felices porque vamos a tratar de volver. Gracias. 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 Bueno, también quisiera decirles que la satisfacción tan grande que he tenido de haber participado con Silletera en el 2015 en Al Revolución Taipei y tener la satisfacción de ser nuevamente elegido para participar otra vez en el mismo evento, Al Revolución Taipei. Quiero contarles, no es una tarea fácil, además de que las dos veces he sido el único colombiano. En el 2015 fui el único colombiano y no estuvo ninguna persona de Norteamérica tampoco. Entonces eso son cosas que los llenan de más emoción y de ganas de seguir trabajando y seguir trabajando porque yo sé que yo no soy el único que me presento a una competencia de estas de carácter mundial. Mucha gente conoce este evento. En esta oportunidad quiero darle un saludo muy especial a todos los colombianos residentes en Colombia y en el exterior y decirles que cada uno de nosotros que está fuera del país siempre hacemos algo para que nuestra tierra sea más grande. Los buenos somos más y podemos dar un poco cada uno para que nuestra tierra todos los días sea más feliz, para que nuestras personas, todos los que viven afuera y dentro del país vivan felices y disfruten las cosas buenas que todos podemos aportar y darle a nuestra pata. De todas maneras, obviamente invitado a todos, un abrazo. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!